Ahora vamos a ver los casos en idioma polaco. Entonces, introducción. Aquí siempre vamos a tener escrito en español caso nominativo. ¿Ok? Caso nominativo. Después, lo que se dice de verdad en polaco. Entonces, Mianovnik. ¿Ok? Eso para que sea más fácil para mí. Mianovnik. Después vamos a tener aquí las preguntas en polaco. Mira, muy importante eso que yo escribí en español. Pero vos no te indicas mucho con eso. ¿Por qué? Porque justamente en idioma polaco hay un poquito más que en español. Entonces, no tenemos una traducción exacta porque justamente no existe. ¿Ok? Y aquí vamos a tener ejemplo para nuestros cuatro nombres sobre cuáles vamos a trabajar hoy. Y vamos a ver en el contexto. Acuérdate que uno es femenino, otro masculino vivo, otro masculino no vivo y otro neutro. ¿No es cierto? Cuatro casos de verdad en idioma polaco en singular. Es un ejemplo para que te podrá indicar cómo es la creación desde la base. Después tienes un montón de contextos. Por ejemplo, cuando tienes que usar un caso como nominativo o por ejemplo otro caso que es genitivo o otro que es por ejemplo dativo, etcétera, etcétera. ¿De qué depende eso? Obviamente eso depende del verbo o de preposición de la estructura. Hoy nos enfocamos más en el verbo. ¿Ok? Para aprender nuevos verbos y de una la estructura correcta entonces con los verbos que se usa mucho en la vida cotidiana. Hay solo un ejemplo pero lo vas a ver. Entonces, empezamos por nominativo, ¿ok? Nominativo, lo más simple. Que siempre vas a ver nominativo en el diccionario si vas a buscar una palabra. Entonces es súper importante. Y como ves, nominativo tiene sus términos que están establecidos como por ejemplo Y siempre, siempre cuando empezamos la frase así sin ninguna preposición es nuestro nominativo. Y por eso responde a la pregunta ¿Quién y qué? Aquí justamente la traducción está perfecta. ¿Por qué? Porque es lo más general que tenemos. ¿Qué estamos presentando? ¿Qué es eso? To y esto. Nominativo. Perfecto. Vamos a caso número dos. Entonces, genitivo. Mira siempre dibujo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos cot, mamecota. Mira, como yo dije de una mamecota. ¿No es cierto? Yo no dije mamecot. ¿Por qué? Porque ya se me cambia el caso. Porque ya cambio el verbo. ¿No es cierto? Antes decía, estoy escot. Y ahora dije, mamecota. Aquí vas viendo, brakuye cota. Brakuye cota. En español, ves como la traducción no entra porque no existe de verdad. Está muy difícil para entender lo que pasa. Pero aquí es kogo chego. ¿Ok? Un polaco se va a preguntar, kogo chego no hay. ¿Ok? O kogo chego yo tengo. ¿No es cierto? ¿Ves? Entonces, en español no hay ningún, no hay mucho sentido. Por eso, hay que simplemente aprender que con el verbo brakuye, entonces falta, se pone caso genitivo. Y con este verbo siempre va a ser brakuye, más genitivo. ¿Ok? Espero que sí se entiende. Por eso decimos brakuye cota. Entonces, como viste, nominativo era cot. Aquí tenemos cota. Entonces, ya sabemos a, ok. Para genitivo, tengo que poner a, además del caso nominativo. ¿No es cierto? ¿Sigues? Muy bien. Y entonces, así, está muy importante que vos sacas tus propias conclusiones. O quizá ya tomas una hoja y vas a tratar de escribir cómo era cot, cómo cambia aquí, etc. ¿Y por qué? Hay muchos estilos de conyugación, pero este yo simplifiqué, elegí los ejemplos también bastante simples, para que vos podrás, no desanimarte, pero al revés, motivate para entenderlo y aprenderlo. ¿Ok? Y para ver después cómo cambia y quizá ajustar con otros nombres. Vamos después viendo qué pasa. Caso dativo. Perfecto. Caso dativo. Aquí tenemos celovnik. Entonces, como tremu. Y como yo dije, o los verbos o las preposiciones indican qué caso hay después. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo digo jenki. ¿Te acuerdas? Jenku jen. Entonces, yo gracias a algo puedo hacer algo. ¿No es cierto? Entonces, gracias a sería en español. Por eso hay a quién, a qué. Pero atención. Entonces, todas las acciones, como de agradecimiento, que aquí es un ejemplo muy general, para que la idea era general, ¿ok? Para que el principio, como entendamos bien, es jenki. Y como temo portmonetce. Y mira, ya puedes observar cuáles son las letras finales. Después lo vas a averiguar. Después tenemos caso acusativo. Acusativo. Mira, ¿qué hacen estos animalitos, mascotas? Entonces, lubián. ¿Te acuerdas? Lubián portmonetce. O ni siun lubián o cojáyou. Entonces, todo lo que está con amor, con amistad, que vos aprecias algo. Muchos verbos se conectan con caso acusativo en idioma polaco. Yo puse ejemplo. Lubián portmonetce. Yo, lubián cota, lubián miasto o lubián sport. Mira, aquí en estos dos últimos tenemos nominativo. Eso ya nos facilita mucho. Después tenemos caso instrumental. Caso instrumental. Muy interesante. Entonces, interesuję się sportem. En esta foto, sportem. Interesuję się kim, czym. Yo aquí puse z, kim, z, czym. Porque, bueno, eso es una forma general. Que a mí siempre me, primera me llega a la cabeza como a una polaca. Pero la verdad es que también kim, czym. ¿No es cierto? Puedo preguntar sin problema, dependiendo. Y mira, el otro caso es muy interesante. Es caso locativo y es este caso que va a tener la mayoría de las preposiciones para preguntar de verdad. Entonces, por ejemplo, yo tomo ejemplo. Mówię o mieście. ¿No es cierto? Mówię o mieście. Entonces, o kim, o czym. ¿No es cierto? Pero puedo decir w kim, w czym. Na kim, na czym. Przy kim, przy czym. Entonces, como ves aquí, sobre, en, después, hay un montón. ¿Ok? Entonces, está bueno que también locativo, entonces, de ubicar algo. Pero también, no todas, pero muchas, muchas preposiciones van a estar con este caso. Entonces, si yo tengo un verbo como mówię o, entonces, hablo sobre algo, mówię o, es, ves, hay verbo y hay una preposición. Esta preposición está obligatoria. ¿No es cierto? Yo no puedo decir mówię o mieście. ¿No? Como en español, de verdad. ¿Hablo monedero? No, no hablo monedero. Yo hablo sobre monedero. Perfecto. Entonces, mówię o. ¿Ok? Mówię o port-mo-ne-t-ce. Perfecto. Y entonces, después, vamos a ir y entender que hay verbos que están siempre con una preposición. Y va a ser caso, de este caso, locativo. Y mira, lo que existe también en idioma polaco es muy interesante, es caso vocativo. ¿Por qué digo muy interesante? Porque sí existe, pero está desapareciendo con nuevas tecnologías. Por ejemplo, inteligencia artificial no entiende mucho este caso. ¿Por qué? Porque es solo caso para llamar a alguien. ¡Hey! ¡Eh! ¡Vos! ¿No es cierto? Entonces, yo digo, ¡oh! ¡Coche! ¡Ayúdame! ¿No es cierto? ¡Oh! ¡Mischche! ¡Qué bonito que sos! Se usa un montón en la literatura. ¿No es cierto? En los poemas. De verdad, cuando escribimos siempre una letra a alguien, tenemos que decir, querido Marco. Entonces, es cojane marcu. ¿No es cierto? Marco. Aquí tenemos, por ejemplo, o portmonetco, o coche, ¿no? O coche, por favor, compórtate bien. ¿No es cierto? En este contexto, cuando queremos decir, ¡oh! ¿No es cierto? ¡Hey! Muy bien. Entonces, eso eran siete casos que viste ahora. Yo quisiera que ahora memorizas de verdad con cuáles verbos eso se hace. Entonces, caso nominativo siempre era preposición. ¡Toyest! ¿Ok? Repetimos un poco. Mira, caso genitivo era brakuje. Brakuje, falta, brakuje. Celownic, dativo. Entonces, dzięki, gracias a algo. ¿No es cierto? Mira, eso agradece a la planta que de verdad está creciendo. Dzięki, ¿cómo, ¿cjemu? Acusativo, lubię, lubię. Narzędnik, entonces, instrumental, interesuję, ¿siem? Interesuję, ¿siem? Misownik, sobre, en, después, etc. Mubię, o. Mubię, o. Y bueno, vou aç, o, o. Perfecto. Entonces, todo lo que viste, viste que cada palabra cambiaba un poquito en cada caso. ¿No es cierto? Entonces, aquí yo te voy a mostrar solo la tabla para que veas, obviamente eso puedes ver en el curso, donde hay tabla, donde hay ejercicio de nuestro idioma polaco online. Y puedes tratar de conyugar, porque es algo que vos tienes que concentrarte. Y también, esta tabla corresponde solo a las palabras que están en esta clase. ¿No es cierto? Porque otros nombres puedes conyugar de un poquito otra manera. Aunque yo ya te puedo decir que si, por ejemplo, ya aprendes eso, en, podemos decir, 70% no te equivocas con otro, aunque aparece otra tabla. Porque entre una tabla de masculino vivo y otra tabla de masculino vivo hay diferencias, pero no tan grandes. En 70% sí tenemos, ok, un poco, bueno, sí, bastante conexión, más que 50%. Entonces, ya es algo bueno. Igual alguien te va a entender, ¿no es cierto? Si te vas a equivocar o si al principio vas a hablar solo con nominativo. Pero está bueno tener más conciencia lingüística, porque también hay frases donde, por ejemplo, hay dos nombres en complemento y dependiendo del caso, cambia el significado de la frase. ¿No es cierto? Entonces, está muy bueno ver qué verbo, con qué caso y qué significa para mí. ¿No es cierto? Para mí, entonces, para alguien quien habla idioma de otra familia de lenguas, ¿sí? Entonces, por eso está muy bueno que así analizas todo, cómo es género masculino no vivo. Que, por ejemplo, nos dijimos, es lo que no está vivo. Y, por ejemplo, en idioma polaco, la planta no está viva. La planta masculina no está viva. Bueno, punto. Así se va a conyugar. Los objetos están aquí. Todo lo que no está vivo. Mira, como ves, en masculino tenemos, ah, mira, nominativo es igual, no, acusativo es igual que nominativo. Bueno, yo tengo menos para aprender. Vocativo es como locativo. ¡Wow! Tengo menos uno a aprender. Bueno, no, nominativo es como 0, ¿no es cierto? No hay una letra final porque es consonante final. Bueno, ya uno menos. Entonces, de verdad, tengo que memorizar solo tres terminaciones. ¡Wow! ¡Qué fácil para lo masculino! Mira, con neutro se nos cambia un poquito, aunque tenemos muchas veces la repetición de nominativo. Eso está fenomenal. También de dativo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también tampoco no tenemos tanto para aprender. Y el más que está complicado, podemos decir, con mayor memorización que tenemos que poner de nosotros, es femenino. Bueno, pero yo te invito que analizas, que tratas de memorizar estas reglas y después vas a tratar de poner ejemplo de las palabras, por ejemplo, que aprendiste, pero en el contexto. ¿Ok? Con el verbo, con la preposición. ¿Ok? Para que de una memorizas cómo se usa, en cuál contexto. ¿Ok? Para después fluya más cuando vas a hablar porque finalmente eso es objetivo en la vida cotidiana. Para que fluya cuando vos hablas. Bueno, ¿qué te pareció? ¡Fácil! ¡Fácil!